El fiscal, el secretario Álvaro Servidor, con el gabinete de seguridad del presidente López Obrador, en Palacio Nacional, mañana. ¿Con qué objetivo? Es seguimiento al trabajo que se camina realizando. Hemos tenido visitas de generales, ahora nos toca ir para allá. Es un trabajo conjunto. ¿Pero llevarán alguna petición a algún trabajo? Sí, traemos ahí algunas peticiones en concreto, áreas de oportunidad, que no puedo mencionar por temas de seguridad. ¿Ustedes pidieron esta audiencia o ellos lo hicieron? No, normalmente se tienen los gobernadores, tenemos estas veces de trabajo. Anteriormente estuvo Silvano, anteriormente estuvo Alfaro, o sea, es una, tenemos un carrocero que se da con los gobernadores, ¿no? Pero mañana estaremos ahí. ¿También se tocará el punto sobre las vacunas, gobernador se aprovechará o nada más seguridad? No, solo es tema de seguridad, solo es tema de seguridad.